Los Caballeros del Zodiaco Siguiente Dimensión El Mito de Hades Jóvenes Caballeros de Bronce Xion y Doco Si, Patriarca Díganos que se le ofrece Tengo algo que entregarles Esas son Las Armaduras Doradas No es posible Las Armaduras Doradas han cubierto nuestros cuerpos Entonces Así es A partir de ahora Ustedes serán Caballeros Dorados Sigan esforzándose como los otros Diez Caballeros Dorados Porque no deben olvidar que el deber de todo caballero Es proteger a Atena y a la Tierra Si Lo juramos Por nuestras vidas Pronto El espíritu de Hades va a apoderarse de un cuerpo en la Tierra Ya pasaron Más de 250 años Entonces Así es Una nueva guerra santa Está por comenzar El espíritu de Hades ¿Aves? Sí Parece que se encuentra en un lugar especial llamado Los Elíseos ¿Elíseos? Es un lugar con un campo lleno de flores Y se llama así por su similitud con los Elíseos de la Utopía del Inframundo Sin embargo Existe una persona que siempre visita a ese lugar Para recolectar flores Ya veo No le digas a nadie más al respecto ¡Espera, Doco! ¿Qué piensas hacer? Es evidente que ya sabemos dónde está Hades Voy a matarlo ¿Qué dices? No puedes hacer algo así Te sugiero que le informes al Patriarca Y a los demás Caballeros Dorados A un lado, Sion No hay tiempo para eso Sabes que no lo haré Y si quieres pasar Primero tendrás que derrotarme, Doco No me digas que quieres enfrentar a tu mejor amigo En una guerra de mil días